Es la renovación de parte del Consejo de la Magistratura, es un órgano de la Constitución que permite la selección a través de exámenes de jueces, defensores, fiscales, y genera de esa manera igualdad de condiciones para todos y permite además alcanzar quien concurse para el cargo sea el más capacitado, obviamente ahí se arma una terna que de manera discrecional elige el gobernador, ¿no es cierto? Pero de todas maneras garantiza un proceso transparente y permite la selección de nuevos magistrados, ¿no? Decía la doctora Vinciaruti que aproximadamente hay unos 17 cargos pendientes por resolverlo. Y seguramente que sí, y se van a gestar durante este año también otros cargos, ¿no? Nosotros creemos también desde el colegio que es necesario crear más juzgados, vamos a trabajar en eso, vamos a hacer desde la estadística un informe, el colegio de agosto está trabajando en un esquema de observatorio de la justicia para ver qué hace falta. En ese contexto vamos a presentar un proyecto para poder plasmar lo que surja de ese observatorio y creemos sí que hace falta más juzgados, seguramente se van a generar más vacantes durante el año y el consejo tiene mucho trabajo. Pero lo más importante es que quienes participan lo realizan a honor con una gran vocación de servicio. Yo estuve en el consejo también y siempre hemos logrado un buen trabajo en equipo, ¿no? Habla de sumar juzgados, ¿está vinculado al aumento de la población entre otros aspectos? Sí, por supuesto. Se habla siempre de celeridad, ¿no? En ese contexto creemos que hay herramientas para dar celeridad, pero también creemos que hay un límite humano, no vamos a hablar sobre un juzgado más lento de otro, pero sí hay un límite humano para resolver causas. Es decir, quien tiene la tarea de resolver las situaciones de la población es el juez y ese juez tiene un límite humano, diríamos, ¿no? Porque todo va a desembocar finalmente en esa persona. Entonces, en ese sentido, el crecimiento demográfico es un gran factor para incrementar la cantidad de juzgados, por supuesto. Se reclama mucho también desde la Comisión de la Prevención contra la Tortura que en nuestras cárceles también están llenas por condenados o por procesos de otras provincias, delitos federales. Sí, bueno, es un tema revisado. Yo creo que hay que ver un poco la situación de esas personas, quiénes están detenidos sin condena. Hay que hacer una gran revisión, más con el antecedente que se dio ahora del caso Roja y Vázquez, diríamos, es una alerta. Nosotros estamos haciendo el estudio de esa causa y ver el resultado de eso también. Hay un gran movimiento periodístico en ese tema en materia penal y me parece que es algo a resolver, ¿no? La situación de las personas detenidas, la situación de los que están sin condena, las causas, revisar en cuanto al mérito, en cuanto a la prueba, y empezar a trabajar en eso hacia futuro. No pueden haber más situaciones como la de Roja y como la de Vázquez.